Gracias, señor Presidente. A ver, yo quiero hacer una intervención breve sobre lo que acaba de suceder. Bueno, primero quedó claro que quienes nos opusimos, nos opusimos a dos casos específicos y que los demás los votamos de acuerdo a cómo nos orientaron nuestros colegas de las comisiones segundas que estudiaron los casos. Es como debe suceder. Bueno, yo creo que esto debería servir de reflexión para una cosa. La idea de pretender los unanimismos en estas cosas no tiene sentido. Es que un Senado es, por definición, un cuerpo diverso. O sea, la unanimidad en un Congreso es casi antinatural. Y más en un país donde hay no sé cuántas organizaciones políticas y sectores políticos. Ahora, cuando el Constituyente estableció que para hacer estos ascensos había que traer el tema al Senado, lo que hizo fue establecer que pasara por el filtro de la diversidad. O si no, no había para qué pasarlo. Lo habían podido definir simplemente allá en las fuerzas sin necesidad de consultarle al Congreso. Pero eso fue lo que estableció el Constituyente. Y cuando el Constituyente establece eso es porque quiere que haya opiniones distintas. Aquí no son juicios judiciales, son juicios políticos. Y no es raro que pueda haber, en el caso de veintitantos ascensos, algún disenso y opiniones distintas. ¿Eso qué es lo que tiene de extraño? Es lo que, repito, perfectamente natural. Yo he sido profesor toda la vida, suelo decirlo. Y pretender que todos los estudiantes de un curso, de una promoción, de lo que sea, saquen la misma nota, pues es un absurdo. El profesor tiene el derecho a valorar a unos y a otros y a calificar de una manera distinta. Y usted, un profesor, puede considerar que unos ganan la materia y otros no. Y eso no hay por qué volverlo una pelotera, ni una especie de actividad criminal, ni una agresión, ni nada que se parezca. Son puntos de vista, colegas del Senado, diferentes. Vámonos acostumbrando que hay ideas diferentes y que tiene de extraño que se expresen en esto. Ahora, ¿no estarán de acuerdo? Bueno, no están de acuerdo y entonces ahí se expresan las mayorías. Pero, repito, el estilo que se ha venido manteniendo no es correcto. Es más, yo pensaría, señor Ministro, que una de las reformas que debería haber y que se estableciera como norma sería que aquí se vota como se suelen votar las leyes. La norma es cuál. Se separan unos artículos para votarlos por unanimidad y se separan otros artículos para votarlos unos por unos. Eso es lo que es natural. Eso es lo que pasa aquí en las leyes. ¿Qué tal que la reforma tributaria la tuvieramos que votar toda igual? Entonces, que sirva esto de elección para que se entienda que esto es lo democrático y lo que es lo democrático incluye el disenso. Y estar en desacuerdo, para un lado, para otro, no permite satanizar a nadie. Muchas gracias, señor Presidente.